¡Suscríbete al canal! 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 Está al mundo del este, de los dioses Ve que no puede derrotarlo Vale Y que aparece el que atravesa el portal Atravesa el portal Y listo Dios mio Y la que es mona Eh, va a ser un muñeco budu Está flipando el ristate De que empan con guanyaga hasta aquí Y la valquiria lo detecta como se acaba Y va volando Y se carga la parca esa rara Y pues tiene pinta Es no gusta la sonrisa, no gusta la arquera Es también, sonrisa menos Y se apretó las cadenas Y yo en plan le doy Seiya Parece que lo va a robar todo Y no va a conseguir nada Lo cual, wow Seiya no va a poder derrotarlo Es el plasma En fin Lo que lo dejo Vale Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!